Esto que sí, hola. ¿Quién es? Bueno, soy Manuel Ferreiro, tengo 29 años y vivo con VIH desde que tengo 20 años. Me dieron mi diagnóstico el 28 de agosto de 2015. Estudio Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Nací, me crié en el oeste del conurbano bonaerense. Yo me enteré que tenía VIH cuando estaba buscando trabajo. Yo me enteré que vivía con el virus porque estaba haciendo entrevistas para entrar a un trabajo. Y ya me habían confirmado que iba a entrar, pero que no pasaba nada porque total, solamente quedaba el preocupacional. Y cuando llegó el preocupacional, nada, lo hice. Pero a los días me llamaron de ese lugar de medicina laboral porque me tenían que comunicar algo. Y yo un poco ahí ya me imaginé. Se me heló la sangre. Me preparé, fui un poco preparado. Le dije a mis viejos si me podían acompañar. Y prácticamente fui a buscar un diagnóstico. Me lo dio una persona que no conocía, que nunca más la vi honestamente. Y en paralelo en que me dijo que tenía VIH, me dijo que no había quedado para el trabajo finalmente. Entonces, en mi caso particular, el miedo no solamente fue ese, sino en cómo te prepara eso para las futuras búsquedas después de haber tenido esa experiencia. Lamentablemente hay mucha desinformación a la hora de pensar a una persona que vive con VIH y no entender que esa persona es absolutamente capaz de cualquier otra cosa. El miedo al buscar trabajo, fundamentalmente, es que se enteren de tu diagnóstico. Y en consecuencia, la discriminación que puede haber a raíz de eso. Creo que es algo bastante generalizado que cualquier persona con VIH, al momento de acercarse al mercado laboral, tenga estos miedos. Me harán el diagnóstico, me lo harán sin decirme, me obligarán a firmar un consentimiento, me aceptarán, divulgarán mi diagnóstico, podré hablarlo, la gente estará informada. Sí, la verdad es que son muchas inquietudes las que a través de una persona con el virus, al momento de acercarse a trabajar, que en definitiva es lo que necesitamos todos para subsistir. Cuando estaba haciendo la entrevista, en aquella oficina de medicina laboral, me acercaron a un papel donde yo tenía que autorizar que me hagan el test de VIH. Yo en aquel momento era muy chico, no tenía para nada de información, pero sentía que eso no estaba bien. Y me acuerdo de decirle a la persona, a la administrativa, me parece que esto no corresponde, y la respuesta que me dieron fue que yo podía no firmarlo, pero que lo iban a tener en cuenta a la hora de contratarme o no. Hoy en día, afortunadamente, tenemos una ley de VIH que contempla este tipo de situaciones, donde prohíbe que se hagan los test de VIH en contexto de preocupacional para ingresar a un trabajo. Y eso es muy importante, porque lamentablemente, hoy en día, entre una persona que vive con el virus y alguien que no vive con el virus, los empleadores se inclinan con aquel que no vive con el virus. Entonces, es muy importante que hoy tengamos una ley que específicamente contempla la situación laboral de las personas con VIH, justamente para que no siga pasando esto que me pasó a mí. Después de que me nieguen a aquel trabajo, me paré frente a un mercado laboral que no sabía recibirme, porque tenía VIH, que no conocía y que no se disponía a conocer mi potencial. Sí, tuve muchos trabajos informales, hasta que, afortunadamente, tuve una entrevista de trabajo donde sí se cumplieron las cuestiones de formalidad en cuanto a las entrevistas y, finalmente, un preocupacional al cual me acerqué con el mismo miedo de la vez pasada. El terror de que me hagan el test, de que me den otro consentimiento, de que me obliguen a firmarlo, que me lo hagan sin que me lo digan. Conocer mi potencial como trabajador, básicamente. Tengo todas las condiciones para poder hacerlo, así como tengo todas las condiciones para poder estudiar, para poder juntarme con mis amigos, para poder juntarme con mi familia, para poder hacer, básicamente, cualquier cosa. Que en la medida en que alguien vea con VIH y que tenga un seguimiento, que atienda su salud, que se haga los controles, que tome la medicación, la empleabilidad, la capacidad para trabajar, no se va a ver afectada en ningún aspecto. Una persona con VIH puede hacer cualquier tarea que hace una persona que no tiene VIH. Las personas con VIH, como cualquier otra persona, necesitan trabajar y no pueden elegir tener o no tener VIH. Y es importante que todos los empleadores sean conscientes de que una persona con VIH puede hacer exactamente lo mismo de cualquier otra persona. Hay una ley de respuesta integral al VIH que deja bien en claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Hacer un test de VIH en el contexto de una entrevista no se puede hacer. Y, en definitiva, lo que tiene que hacer cualquier empresa es concebir a la persona como... Como eso, una persona tiene VIH, sí, y también tiene amigos, y también tiene familia, tiene un montón de atributos y características la persona. Y a la empresa lo que tiene que importar es su capacidad laboral. Si sos una persona que vive con VIH y tenés que buscar un trabajo, en primer lugar lo que te sugiero es que te informes, que conozcas cuáles son tus derechos y, en segundo lugar, que te acerques a otras personas que viven con el virus. Acercarse a otras personas que viven con el virus es la mejor herramienta para empoderarse que uno puede tener. Es importantísimo conocer la ley, pero acercarse a otras personas va más allá del marco legal. Es lo afectivo, es el amor, es la familia, es eso, entender que realmente no estás solo y es eso, buscar un grupo de contención de otras personas que ven con el virus y que le hayan pasado lo mismo. Todo es mejor cuando se hace acompañado y la verdad es que nadie se salva solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!